Yo, después de que me aconteció todo esto, yo hice un diplomado bíblico en la Universidad Raúl Silva Enrique, para conocer de buena fuente los evangelios, los evangelios y la Biblia en todo su conjunto, con el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y fue tan increíble porque cada vez que yo leía algo, me iba encontrando con cosas que yo ya había visto oído o había entendido. ¿Me entiendes? Entonces, hacer esos estudios solo me sirvió para confirmar que todo lo que yo había visto y oído era verídico. ¿Me entiendes? Porque ahí estaba. Fue como que de un plumazo el Señor me mostró la Biblia de pe a pa y yo, como no había leído nunca la Biblia, solo algunos pasajes por ahí en alguna misa o cuando me confiné, pero solo me hicieron leer unos pasajes del Antiguo Testamento. No tenía mucho conocimiento. De hecho, cuando iba donde el padre Jorge ya que falleció no hace mucho, yo le decía, oiga padre, fíjese qué pasó, esto, esto, esto. Me decía, pero esas son citas bíblicas. Yo le decía, oiga, pero si yo no leo nunca la Biblia. Y era como que me iba confirmando. Y ahí el padre tomó carta en el asunto. Porque se dio cuenta que Dios estaba escribiendo en un papel en blanco. ¿Me entiendes? Sí. Entonces ahí, claro, me di cuenta, por ejemplo, por ejemplo, como yo te lo mencionaría mis visiones como de principio a fin, pero así cosas puntuales que te van diciendo. Mi primera visión fue a Cristo transfigurado. A primera. Cristo transfigurado. Y yo le grité, lo reconocí, y el Señor solo me sonríe. Solo me sonríe. Y ¡fum! Desaparece como yo veía partículas brillando. Y me quedó un gozo en el alma que no te explico. Poco después tengo una visión del padre, pero el padre veo como su inmensidad, ¿me entiendes? Como su majestuosidad, pero yo no le veo el rostro, sino que yo veo como, haz cuenta de la cintura hacia abajo, una majestuosidad y un báculo que golpeaba el piso fuerte. ¡Pa! 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 Y entonces yo reconozco que ahí estaba Dios. Entonces en esa visión yo, ¡pa! Me tiró al suelo y le digo, Señor, ¿qué crees que haga eso? Una advertencia. Estás enojado porque yo sentía en ese báculo que había ira. ¿Tú me entiendes? ¡Pa! 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 Como advirtiendo algo, como diciéndome, ¿sabes qué? Estoy molesto, estoy... ¡Ah! Pero la omnipotencia de Dios hay en eso. Otra visión. Y cuando le digo al Señor, es una advertencia que quiere estarse enojado, entonces le digo yo, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Un pobre gusano que no tenía ni idea de nada. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo ir contra el mundo, no puedo. Entonces veo que yo me incorporo y el Señor me pasa ese báculo. Me lo pasa. Y yo lo tomo entre mis manos y le digo, sí, Señor, con esto me asigno. Con esto puedo ir. Con esto puedo hacer. Mira lo que te estoy contando. Y ahí me sentí, firme, segura. Fue como lo de Moisés. Claro, exacto. Yo me encontré mucho a Moisés. Mucho. En muchos pasajes. Y entonces yo tomaba el báculo y sentía que ahí estaba. Ahí estaba bien. Ahí estaba segura. Y cada vez que tenía un rechazo o que yo decía algo y me dan con la puerta de las narices, yo intuitivamente me agarraba el báculo sin tenerlo, obviamente, y le decía, no, Señor, aquí estoy, firme, firme, firme. Bueno, pasa un rato y el Señor, un día que estaba en la misa, en mi parroquia, me muestra el camino de María, de la Virgen. Pero ese camino, era el camino de la Virgen. Pero yo, en ese camino iba yo. Era impresionante. Iba yo en ese camino. Me encontré en muchas cosas, por ejemplo, cuando ella guardaba esas cosas en su corazón. Su sufrimiento, porque esto para mí no ha sido así como de dulce y de... No ha sido fácil. Era una cuestión complicada. Y entonces yo, el Señor me muestra como para hacer un buen camino. ¿Me entiendes? Entonces, hay que seguir el camino de la Virgen, el camino de María, claramente. En obediencia, en pureza, en todo. Hay que seguir a la Virgen, hay que aprender de ella, en fin. Y entonces, eso fue muy impactante para mí. Muy impactante. Y yo seguí el camino de la Virgen, y te puedo decir más, que yo iba con uno de mis hijos. Ellos nunca lo han sabido. Pero yo iba con uno de mis hijos de la mano. No sé por qué. ¿Qué me quiso mostrar el Señor? No tengo idea. Pero yo lo llevaba de la mano, siguiendo el camino de la Virgen. Pasa un rato, y me encuentro un día 29 de septiembre, en la madrugada, que es lo que se celebra ahora, 29. En la madrugada, yo tengo un sueño, una revelación maravillosa, llena de luz. Y ahí, veo que el arcángel baja al lado, me toma de la mano, y esto te lo he contado muchas veces. Me toma de la mano, y me dice, vengo de parte de Dios. Y me toma. Y no me soltó nunca más de su mano. Yo seguía la mano de él. Y me llevaba, y me decía, traigo regalo. Traigo regalo. Entonces me llevaba hacia un lugar, en donde yo veía un altar. Era como un lugar escampado, como, no podría explicarlo, como, no había casa, no había, no. Era como, era como, ese lugar, él y yo. Y había un altar recubierto de oro. Entonces el arcángel me lleva, y me muestra por un ojito, que había en el centro del altar. O sea, tú has visto muchas veces esos ojos de las puestas, que uno miraba al otro lado. ¿Ah, sí? Ya. Y muy parecido a eso. Es que él me acerca a ese ojito, que estaba al centro del altar. Y me hace mirar hacia abajo. Y ahí veo, al fondo de la tierra, veo a la Virgen en este lugar, que después yo reconozco, en la mina. Estaba la Virgen, y ahí te cuento yo que estaba con el niño, en su mano izquierda. Ella tenía la Biblia en su mano derecha, y San José, por el mismo lado en que ella tenía la Biblia, como medio mecho más atrás. Pero como un poco más, como que él estaba respaldando, resguardando a la Virgen. Y entonces yo digo, y en la Virgen la reconozco. El lugar era oscuro, no tenía entrada ni salía, era la mina. Pero en uno de sus muros, que era como un arcada de tierra, que yo después reconozco en este milagro que sucede, pues, en la mina San José. Que eso lo reconoció la iglesia, me lo dijo el sacerdote que mandó a la iglesia para que tomara todo esto que yo te estoy contando. Bueno, se los tuve que contar a dos, a tres, cuatro sacerdotes. Y entonces, yo veía esas arcadas. Y en una de esas arcadas, y por eso reconocí la mina, por las arcadas, fíjate. Y en una de esas, porque era de tierra, obviamente, había enterrado una antorcha. Y esa antorcha flambeaba, flambeaba. Y la antorcha de repente se veía más, y de repente se veía menos. Y cuando se veía más, yo podía reconocer, en todo su esplendor, lo que te estaba contando. Pero, la Virgen me hacía notar que ella estaba al fondo de la tierra. Me hacía notar que esa era una oscuridad total, por lo tanto, si la antorcha no flambeaba, no se veía nada. No habían entrado en esa era la mina. Y después un sacerdote me dijo, la iglesia ya reconoció el milagro. Mira, luego, la Virgen hace esto, mirando yo hacia abajo, y ella empieza a ascender. Esta visión, pero ellos ascendían hasta quedar a la altura mía, para que yo no tuviera ningún reparo en decir, vi la Virgen, vi el niño, vi, ¿me entiendes? Y entonces se lo veía en la altura, y yo agarraba en la mano de la cara, y luego la Virgen bajaba. Que es como esa cánula que bajaba, y luego la veía al fondo. Era que la Virgen me quería mostrar que estaba al fondo, que subía y bajaba. Es impresionante, Freddy. Impresionante. Bueno, y ahí la Virgen, cuando estaba arriba, me acercaba la Biblia, ¿no? Los evangelios, la Biblia, me lo hacía anotar, me lo hacía anotar, como, claro, tal vez para que todos leamos la Biblia, o para que yo estudiara, para que yo supiera, no tengo, pero me lo hacía anotar, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Bueno. Eso fue en la madrugada. Yo después me fui a trabajar, tenía una oficina, un gabinete, ahí en bitacura. Era una oficina, a cuenta como de un ambiente, baño, recepción, qué sé yo. Pero, donde yo tenía mis cosas, mi escritorio, mis cosas, tenía un ventanal que daba a una terraza. Estaba como en un octavo piso. Y daba a esa terraza. Entonces, un día, y ese mismo día, yo te diría, como a las doce del día, de pronto miro hacia la terraza. La terraza tenía, como un murito de, de concreto. Después unos tubos, los típicos de la, los típicos de las terrazas. Pero al medio había como un pilar. Y de pronto miro, y veo, sobre el pilar, una paloma. Pero la paloma era tan blanca, Freddy, tan blanca, blanca, blanca. Como hecha de cera. No sé cómo explicar, como, era una cosa impresionante. Entonces, mi corazón empezó a saltar, a saltar, a saltar, a saltar. Y entonces yo, abro el ventanal, salgo. Y le digo, ¿sabes qué? Si eres tú, si eres Dios, si es el Espíritu Santo, tú no vas a volar. Y yo me voy a acercar. Porque yo todavía no pisaba tierra después de lo que había vivido en la madrugada. ¿Me entiendes? Estaba como llena el Espíritu Santo, porque yo sentía que flotaba. Era una cosa muy impactante. Y salgo. Y esta paloma no se movió. No se movió, se quedó. Y me acerqué. Y mi corazón saltaba. Y le digo, ¿eres tú? Entonces le digo, voy a rezar el Espíritu Santo. Voy a rezar un Padre. Si eres tú. Voy a rezar un Padre nuestro. Y tú me vas a acompañar. Porque quiero darle gracias a Dios por el regalo que me dio esta madrugada. Que es un regalo para mí, es un regalo para el mundo. Así se lo dije. Y después de eso. Muéstrame que eres tú. Oye. Y empiezo a rezar el Padre nuestro en voz alta. Y me está... Era como un trofeo blanco. De un blanco ceroso. Pero, ¿cómo lo puedo explicar? Era como una paloma blanca, pero transfigurada, para que tú te hagas una idea. No es como un pájaro cualquiera. Termino de rezar el Padre nuestro. Y ¡fuah! Emprende el vuelo. Y yo le gritaba. Le decía, gracias, gracias, gracias. ¿Por qué tanto regalo, tanto regalo? Porque ahí me di cuenta que el Señor se me estaba manifestando por segunda vez. 29 de septiembre. Mira, me vine a la casa porque yo ya era una cosa que flotaba, que tuvo todo el día esta imagen en mi mente. ¿Me entiendes? Es mi recuerdo, y mi corazón, y yo con un gozo, un gozo que uno no puede experimentar en las cosas cotidianas. ¿Me entiendes? Yo lo puedo pasar bien, lo puedo reír, puedo muchas cosas, pasarlo muy bien, gozar con mi familia. Pero este era un gozo distinto. Era un gozo que me rellenaba todo, todos los espacios. Y me vengo a mi casa, qué sé yo. Y como a las 7 en ese entonces se celebraba la misa a las 8 de la tarde. A las 8, no era a las 7 como ahora, porque el Padre solo podía celebrar misa a las 8. Y no fui a la misa, y en el momento de la consagración, yo sentí que fui como tomada, ¿me entiendes? Como raptada, como un rapto espiritual, y caí de rodillas. Y entonces se me borró todo, la asamblea, el cura, todo, 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 todo. Y entonces ahí yo me vi, revestida de blanco, completa, como novia, como una novia. Y veía ángeles alrededor. Y era muy increíble porque cantaban el Pater Noster. Y entonces yo miraba, y entonces veía sobre el altar del que yo estaba mirando en ese minuto en que tengo este rapto, la consagración. Pero ahora yo veía el altar, y yo veía esta paloma que había visto, que era el Espíritu Santo, que te lo conté. Pero yo lo veía revoleteando en círculo sobre el altar. Y una locución que me decía, todo está aquí, todo está aquí, y vivo un depositario místico. Todo eso aconteció el 29 de septiembre del año 2000. Fue un día redondo, maravilloso, apasionante, glorioso, por decirte algo. Ese fue mi 29 de septiembre. Y ahí yo sentí que el Señor, después de vivir ese depositario místico, el Señor quería algo grande, y que iba a ser parte de eso. Y luego, vuelvo a la realidad, y estaba terminando, porque estos son como segundos, son como... Y seguía la consagración, pero yo ahí me sentía como por sobre la... Como explico, yo estaba hincada, pero mis rodillas no tocaban la banca. Fui a recibir la comunión, pero yo no tocaba el piso. Recibí la hostia y era dulce como la miel. ¡Ay, Freddy, que me han pasado tantas cosas! Pero bueno, ahí quedamos. La... Ese espacio subterra, ¿con qué pasaje bíblico lo puede comparar usted? ¡Uf! Bueno, ahí está la Virgen. Por lo tanto, es glorioso. Pero si no hubiese estado la Virgen, eso yo lo podría comparar con cómo está el mundo. Estamos en la oscuridad. Estamos ciegos. Es cosa de mirar, de ver. El Señor me muestra. Después de eso, el Señor me muestra. Me lleva... Yo te lo he contado, traspasada. Vivo nuevamente un desposorio místico en la cruz. Y Él me muestra el mundo, el odio. Los hombres, el odio entre los hombres. Y era cosa de ver la tierra. ¿Te acuerdas eso que hicimos con el Santo Padre que yo le digo? Esto es la guerra en Ucrania, cuando empieza la guerra. La guerra acá, la guerra allá. Yo me muestra tantas cosas. Y yo decía, es el odio, el odio que yo veía. Es... Me mostraba su iglesia, mi hotel. Me mostraba un demonio coludido, metido en la iglesia. En los sacerdotes. Me mostraba niños masacrados, hombres masacrando niños. Yo digo que el aborto. Esa es una oscuridad total. Que la Virgen, solo la Virgen, puede intervenir para... Solo Él nos puede salvar, pero la Virgen puede interceder. Para sacarnos, ella va a esa oscuridad total. Para sacarnos. Yo la comparé después, cuando fueron todos los obispos, y los llama el Papa a dar cuenta. Porque habían ocultado tanta inmundicia. Habían otapado tanta... Diría yo... ¿Cómo podría decir? Tanto... Tanto dolor... En personas que habían sido... Violentadas. Psicológicamente, físicamente. Todo metido debajo del mantel. La Virgen. Entonces, cuando se fueron los 33, yo dije, aquí están los 33. Aquí están. Estaban en la mina, en la oscuridad. Todo... Que... Todo eso que pasa, que es oscuridad, lo veo ahí. Pero veo a la Virgen. Nuevamente. Que baja. Que nos saca de la oscuridad la luz. Tú me entiendes. Así puedo comparar. Puedes comparar. No sé, esa oscuridad, esa... La puedes... ¿Qué casualidad? Un infierno ahí. Un infierno. ¿Por qué no decirlo? Un infierno. Porque donde está esa inmundicia, donde está la mentira, donde está la mediocridad, está el infierno, Freddy. Eso es. Sí. Bueno, usted también me decía de que vio al Cordero, al Cordero de Dios, en una buena visión. Y eso también está en el Apocalipsis. Sí. Y lo vi cuando levantaba la hostia. En el Cordero de Dios. Eso fue... En el Cordero de Dios. Eso fue... Eso fue después. Fue después. Ya. Mira, te voy a decir que fue en un momento de duda. Sin que el Señor me reafirma. Porque yo soy humana. Y tengo defectos. Yo no soy perfecta. Y se los digo a todos y a quien quiera escuchar. No soy perfecta. Soy humana. Pero por la misericordia de Dios, puedo estar contando esto. Fíjate que estaba en una misa, en una... Ah, ¿qué había pasado? Ah, que veo un día así, en la misa. Un día en la misa, esta misa de ocho, que tú fuiste alguna vez, que ahora lo hacen a las siete. Yo voy... Y siempre antes de la misa se reza el rosario. Que después yo conseguí en mi parroquia que antes de la misa se exponga Santísimo. Porque a mí en ese rosario, en que se estaba... Se estaba rezando. Yo llegué, me incorporé al rosario, y de pronto, mirando hacia el sagrario, que está al fondo, que es un sagrario que yo hace veinticinco años que me hago cargo de él y que nadie más lo toque. Pues, creerlo, yo lo limpio, yo lo mantengo. Ahora cambiaron de párroco y me dijo, usted, sagrario, usted no más... Y ahí estoy. Y han cambiado curas, han cambiado párrocos, y yo sigo a cargo del sagrario porque me lo han permitido. Y yo estaba mirando al sagrario y eso pasa después de esta visión en que yo me empecé a acercar al sagrario y le pedía a mi párroco, a Carlos Rizopatrón, en ese tiempo, que se murió, ¿me vas a creer? El mismo día, una hora antes que el padre Jorge Jack. ¡Ay, qué impresionante esto! Bueno, y él era el párroco en ese entonces y parece que alguien le sopló que yo me acercaba al sagrario. Después de la misa, yo iba, los tocaba con la manito y rezaba un poquito. Entonces, un día me doy vuelta y el cura estaba detrás mío y me dijo, ah, me dijo, lo tuyo es puro amor a este cargo del sagrario. Y de ahí para adelante, del año 2000, en que yo lo limpio, lo mantengo, lo abrillanto, tú me entiendes. Incluso la custodia del santísimo también. Y entonces, yo estaba mirando al sagrario cuando de pronto veo dos corazones, y te lo he contado. Dos corazones, uno más grande y otro más pequeño, que estaban traspasados y estaban sangrantes. Entonces yo digo, Dios mío, este es tu corazón y el mío. Imagínate yo, entonces como que yo sentí, yo veía que del sagrario brotaba sangre, brotaba sangre. Y entonces yo miraba estos corazones sangrantes, pero no entendí nada, nada de nada. me fui ese día con esa imagen de los dos corazones. Llamé a una amiga que es muy, que sabe mucho de todas las cosas. Y le digo, oye, ¿qué significan dos corazones unidos y sangrantes, traspasados? Y me dijo, es el corazón de Jesús y el corazón de Martín. Y entonces yo sentí un dolor en mi corazón tan grande, que no paraba de llorar, porque yo sentía que me había adjudicado el corazón de la Virgen, ¿me entiendes? Porque yo dije el corazón y el mío. Entonces yo, a congojar, a congojar, bueno, esperé el otro día, me fui ahí a la минутa y le rehusaba en mi cara por favor, perdóname, pero yo no sabía en esta intención, no, cómo yo me puedo adjudicar en una cosa si no puedo, no puedo yo, perdón, perdón, pero era, era como que mi arrepentimiento y estaba a tal punto que yo ya casi no daba conmigo. Y entró a la misa y cuando levantan al Cordero de Dios, cuando dicen que es el Cordero de Dios y nos levantan, que muestra la hostia, ¿no?, y el caldo. Yo veo que la hostia se empezó a transfigurar todo de pase. Se empezó a llenar de luz y no se llenó de luz en el Cordero de Dios. y de pronto veo que algo sabe de esa luz que era como, no sé cómo podría explicártelo, como una flecha, pero como una flecha de, 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 como, como ventina de luz, no sé si me entiendes, que era de fuego, así, y que venía a mi corazón y, ¡pah!, yo estaba en cara en el momento en que muestra en el Cordero y, ¡pah!, siento en mi lado izquierdo, recuerdo mucho porque me fui para ese lado, porque yo estaba en cara, pero quedé como, como recogida en la banca de la parroquia, y entonces escucho la voz del Señor que me dice para que no dobe estos corazones de Dios. No me van a entender el corazón de Dios. Y ahí yo volví a gastar la calma, yo le dije sí, Señor, de tu corazón y el mío, que sí, yo entiendo el corazón de Dios y el tuyo, pero aquí me mostró el tuyo, para que no lo ve de la cosa que el Señor me quiso mostrar, porque Él me lo dice. Para que no dobe, fue como que llegó esa flecha a mi corazón y me traspasó, me traspasó el corazón, me dejó el corazón sangrante. Yo fui donde Padre Agustín después, que ya él había quedado como mi director, como mi confesor, de todos los sacerdotes que me, a los que me había enviado la iglesia, quedaron dos, que siguieron siendo mis confesores, en fin, y que fueron los que le dieron el bajo a esto, con el que hicieron escribir carta a los obispos, a toda la gente, a la iglesia, en fin. Y entonces le digo, oiga, Padre Agustín, ¿sabe qué me pasó esto? y todavía le digo, cuando voy a misa, y todavía, todavía yo voy a misa, y en el momento de la consagración, en el momento del cordero, esto es mi corazón abierto, es impactante, pero así lo vivo, y ahí pongo todo, todo por lo que yo me ofrendé por el mundo, por las almas del purgatorio, por los niños, por la iglesia, por todo lo que me mostró el Señor. Entonces, el Padre Agustín me dijo, usted lo que vivió fue la transveración de Santa Teresa, y yo lo escuché, pero no entendí, porque yo nunca había leído sobre la transveración de Santa Teresa, y dije yo, esto, transveración, no sabía lo que era transveración, y, pero lo escuché, no lo pregunté, después conversábamos mucho rato, porque yo iba para allá, y él podía estar, o sea, te voy a hablar de ahora, y conversábamos, entonces, me dice, ¿sabes? me dice, es la transveración, entonces, cuando llegué a mi casa, le dije a mi marido, oye, ¿por qué no me averigua aquí la transveración? la transveración, mi marido, salía más que yo, en todas las cosas que se pueden buscar ahora, ¿no?, en el teléfono, todos, escuchando, y me dice, oye, la transveración, el corazón traspasado, y sale como ejemplo, Santa Teresa que vivió la transveración, el Señor me mostró y le llegó el mismo flechazo que me llevó mi hijo, tal cual, y yo no podía creer porque estaba viendo y escuchando, y eso nunca más dudé, nunca más, alguien me puede decir que yo estoy mintiendo, que yo intento, que yo me imagino, es como si me cayera, no sé, un suspiro, no, no, y a los sacerdotes una vez uno me confesó, me dijo, cómo, decir esas cosas, yo le conté algo, después, como que se disculpó, y entonces quería hablar conmigo, y yo le dije, miren, yo hablo con usted, pero no le le digo ni de una con una de lo que le he dicho, ni una, porque no es mío, es el de Dios, y con las cosas de Dios no se juega, bueno, y después lo seguí ayudando, el cura que le había dado esta de parte, pero son cosas que me ha tocado vivir, mamá, es la vida, ¿no? es una vida de crecimiento, la mía, vino, pero esto no, ya, y qué texto, qué texto bíblico del apocalipsis me recomienda, el mensaje a la iglesia, ah, ya, son siete cartas, ahí, ahí son siete cartas, eh, siete cartas a las iglesias, porque el Señor me muestra mi diversidad, me muestra la iglesia, y me muestra la iglesia, que se casa la iglesia, todo más tiene que ser la iglesia, porque somos una iglesia muy extrema, muy piramidal, muy enchequer, enchequer, que dice, cada uno defiende su macho del poder, en que, ¿tú entiendes? En que hay mucha gente que se mira el ombligo, eh, es la iglesia que, en la que estamos pues, una iglesia que, que ha ido, se ha ido, eh, disminuyendo, porque, esta cosa, tan piramidal, tan las iglesias que son tan portentosas, tantas iglesias que, el Señor que, busca, no es un Dios castigador, no es un Dios que, no es un que obliga a ciertas cosas y no cumple conciertos rituales, Dios en el corazón, Freddy, entonces, hay gente que es muy soberbia, y hay gente que entra a una iglesia, y después sale velando al que, del lado, porque no se paró, porque no se incó, hay mucha soberbia, hay una iglesia en que los sacerdotes lo estamos haciendo, mira, léete las siete cartas de la iglesia, y vas desde ahí, y a qué parece, y a qué, y a qué, y cómo tiene una iglesia más amigable, una iglesia que, porque tú dices, nuestra señora madre que nos rescata, que nos es el único que nos puede rescatar a Cristo, pero ella estaba ahí, y ella puede rescatar, y ella puede ayudar a las iglesias, porque el señor me dice, este es un regalo para la iglesia y la humanidad en estos tiempos, carta a las iglesias, nuestra señora madre que nos rescata, fraternidad, amor al prójimo, todo lo que dice la oración, pues, fredo. Perfecto, y cómo interpreta usted, esta, en el apocalipsis, en el capítulo 13, habla de una bestia que tiene un montón de, de, de monstruosidad, que tiene como diez cabezas, o diez cuernos, o siete cabezas, diez cuernos, que es un dragón, es como bien, lo muestra así como bien tenebroso y feo. ¿No? ¿Era el que se quería devorar el niño? Sí, 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 bueno, ese era el dragón rojo. ¿Ya? Claro, con siete cabezas y diez cuernos. Y, y después aparece el anticristo, que es una pantera, es una pantera. Esa es la guerra entre el bien y el mal. Ya, la guerra entre el bien y el mal. Perfecto. Obviamente, claro, la guerra entre el bien y el mal. Y nosotros ahora estamos en esa, ahora, ahora estamos en esa batalla actualmente, entre la guerra entre el mal. Y ahí viene Dios y te muestra a Nuestra Señora y dice, esto es verdad lo que nos queda en estos tiempos. Claro, ahí en el Apocalipsis 2 aparece la mujer, dice, vestida de sol, que con la luna bajo los pies, y con una corona de dos estrellas. Dos estrellas, Virgen. Claro, y ahí dice que está batallando, y también dice que los testigos, los que dan testimonio de Jesucristo, dicen que son sus hijos. Entonces, ahí, me imagino que son todos los que aceptan la, la, la compañía de la Virgen como capitana de este ejército. Obvio. Ahora, en el Apocalipsis, también, te lo digo, te repito, el Señor me muestra como camino la vida, mira, tú hablas del bien y el mal, y habla este, pero, esto, acá, ¿no? en algún minuto, fíjate que yo vi ese pasaje, en algún minuto, que lo vi, que se me vino a la mente, cuando destruyeron la gemela. Ya. Fíjate en qué, y dije, Dios mío, a ver, tener en la vida de animales, ¿me entiendes? Esto, es una guerra, pero, en este tiempo de guerra, en este tiempo de vida, siempre tú vas a tener ahí a esta mujer vestida de sol, que Dios la manda en los momentos difíciles, la Virgen siempre llega en los momentos difíciles, ella siempre se hace presente, ella nunca nos abandona. Bueno, y el Apocalipsis termina hablando de que el Señor viene, y que hay que pedir su venida con este Maranatá, ven Señor Jesús, habla de la Nueva Jerusalén. ¿Usted pudo ver algo del cielo de la Nueva Jerusalén? Sí. ¿Cómo lo vio? Bueno, el cielo, olvídate, porque eso es como vivir la plenitud máxima, porque el Señor me muestra en el cielo, y me muestra revestida de blanco, igual como me mostró en el primer reposorio del 29 de septiembre, y me manda, y yo salgo del seno de la Santísima Trinidad, que era la plenitud, era, como te, yo no sé cómo puedo explicarse, pero, si, si pudiera decirle a alguien, a uno, no, no hay calor, no hay frío, no hay hambre, no hay sed, es puro gozo, entonces, yo sentía que salía, y era todo paz, una paz que tampoco uno ve en el día a día, no, excepto cuando vivió esas revelaciones, en que sentió esa paz, porque quedó llena de gozo, llena de paz, no la he vivido, entonces, era como salir de esa inmensidad, de esa luz, con una misión, ahí la vi, y el señor, me manda, me envía, pero yo estoy en el cielo, estoy en la, en la, como te dijera yo, en la plenitud, entonces, yo camino y veo como una, una tienda, blanca, completa, como de seda, de, no sé, una cosa, importante, en que yo, esto, yo vivía, tan capaz ahí, yo decía, el señor, me envía en una misión, y empiezo, a servir, en una patena, y el señor, me muestra, al tiro de piedra, la iglesia, me muestra, los apóstoles, rodeando la mesa, y a San Pedro, como al centro, y, y estaba en todo, como triste, era la iglesia, que eran las bases, de la iglesia, entonces, yo voy, con mi patena, llena de luz, y los sirvo, los atiendo, les entrego, que es, seguramente, este mensaje, que me da el señor, este regalo, se lo entrego, a ellos, que son la iglesia, y ellos, empiezan a sonreír, y empieza un jolgor, y una alegría, una cosa, impactante, entonces, ya decía, te mando, como luz, escuché, te envío, como luz, para la iglesia, en estos tiempos, mira, entonces, mi misión, creo yo, porque yo no, yo, el que sabe, la iglesia, la que sabe, yo no, no, yo digo, nomás, lo que, me parece, a la que vi, pienso que, esta visión, este regalo de Dios, la hace llegar a través mío, a su iglesia, que es lo que me muestra en el cielo, después veo, como, los últimos tiempos, como, en otra imagen, veo, al Señor, descendiendo, crucificado, pero descendiendo, ah, bueno, ahí, le digo al Señor, bueno, yo, voy a pedir, por la iglesia, me voy a donar, por la iglesia, acá, en la tierra, voy a pedir al cielo, y cuando esté en el cielo, voy a traer a la iglesia, al cielo, era una cosa, una entrega total, y, al tiempo, y como ya, finalizando, todas estas visiones, veo, al Señor, que, venía, crucificado, y, mira, el cielo, se vestía de rojo, contamos, dorados, naranjos, rojizos, era un cielo, pero, como nunca, te puedes imaginar, y él descendiendo, pero, en, en los, en, en su estigma, digamos, en sus manos, en sus pies, en su corazón, brotaban rayos de luz, así, descendía el Señor, en una cruz gloriosa, y, veía el mundo, y, veía la humanidad, y, como me hace, el Señor, ver que está el mundo, era porque yo lo veía, como en círculo, como, como, haciendo la vuelta, ¿me entiendes? Como diciendo, aquí están todos, y, entonces, yo veía, eh, a todos, hincados, eh, con la cabeza, entreguada en el, en la tierra, pidiendo perdón, pidiendo perdón, por la falta, y por los pecados, así, así, vi al mundo, en la segunda venida de Dios, porque yo no sabía, hasta que lo conversé con el Padre Agustín, y me dijo, ese es la segunda venida, Señor, así, la veía,